Muy buenas a todos, les traigo lo que van a ser los partidos de la tercera jornada de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina que se tramite por las pantallas de Star Plus a excepción de Argentina pues que es el único país de Latinoamérica donde no se puede ver esta liga, así que pues nos vamos a lo que viene siendo la sección de ESPN y luego buscamos lo que viene siendo el icono de fútbol y buscamos lo que es la pantalla, la pestaña de la Liga Profesional de Fútbol entonces aquí encontraremos lo que van a ser los partidos de esta jornada número 3 como vemos arranca el día viernes que será el partido a las 5 y 20 de la tarde hora de Panamá entre el Central Córdoba contra Belgrano, luego tendremos el día sábado un solo partido que será entre Talleres y Boca Juniors que Boca Juniors pues solamente tiene cuatro puntos lo que viene siendo esta tabla de posiciones lo que viene siendo las dos jornadas que han disputado, luego tendremos lo que viene siendo el domingo los cuatro partidos restantes que será entre el Banfield y el Gimnasio de Esgrima de la Plata que serán a las 2 y 55 de la tarde hora de Panamá luego tendremos el partido de River Plate contra Argentino Junior que River Plate solamente tiene tres puntos ya que ganó su primer partido y perdió en lo que viene siendo la jornada número 2 ese partido será a las 5 y 10 de la tarde luego tendremos el partido de Instituto contra Duracán que será a las 7 y 25 de la tarde hora de Panamá y el último partido que será entre el Racing Club contra Tigre que pues Racing que solamente tiene un punto en lo que viene siendo esta jornada esperamos que pueda sacar los puntos para que así pueda alcanzar y sumar en la tabla así que recordarles siempre que en lo que viene siendo la pantalla de Star Plus ustedes podrán encontrar las repeticiones de los partidos como pueden ver aquí están los partidos de lo que fue la jornada pasada y si buscan acá las repeticiones también están las repeticiones de lo que fue la primera jornada y también la segunda jornada recordarles también que en Star Plus ustedes siempre podrán encontrar todos los partidos de River Plate, Boca Juniors y también el Racing siempre lo encontrarán en lo que es la pantalla de Star Plus y también encontrarán lo que van a ser sus repeticiones así que pues bueno esto sería todo por el video hoy y nos vemos la próxima, hasta luego, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!